Muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar acá. Bueno, ya saben el motivo de mi visita aquí a Cuba. Ahora voy a mantener un almuerzo con el comandante Fidel Castro y con el presidente Raúl Castro, y luego seguramente me reuniré con los familiares de mi compañero Hugo y mi querido amigo Hugo Chávez, y bueno, y luego les salen los comentarios, pero nada más que eso, esto no es una visita para hacer comentarios ni entrevistas, sino simplemente de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero, y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba. ¿Qué sabe de su Estado? Muchas gracias. ¿Qué sabe de su Estado?